A ver si es verdad que estoy transmitiendo Vale, vale, vamos a ver Si se actualiza esto La estoy transmitiendo Vamos a ver si se conecta a alguien Si quiero conectarse a alguien Esto, vamos a ir cerrando Bueno, estamos en directito Vamos a esperar a que se conecte a alguna persona Ya tenemos a una persona Que está caos, claro, caos Es que usted es el incondicional Caballero Muy bien Voy a subirme un poquito más la música yo Que estoy escuchando aquí interestelar Muy buenas perillas, sí Claro, yo lo hice Hice la tontuna para hacer el rojo Antonio Rojo Mira, Antonio Rojo Antonio Rojo, te perdiste el directo de ayer Ay, Elia, muy buenos días Tía, ¿cómo está usted? Te perdiste el directo de ayer En el directo de ayer Lo que hice fue una Antonio Rojada Me tenía que afeitar Porque ya me molestaba ahí los pelillos Y dije, voy a dejarme esto Bueno, en realidad fue mi mujer que dijo Que, ay, ¿por qué no te dejas pelilla? Que está muy bien Y dije, ah, pues ya está Voy a hacer una Antonio Rojada Eh, archienemigo Como iba a hacer un dibujo en papel y lápiz Pues, dije, voy a hacerlo Con todas las de la ley Y me puse así delante de la cámara un buen rato Con cara de medio chungo Porque yo tampoco soy muy chungo Y después de un rato me puse a dibujar en papel Ahí está Hola Ana María, ¿cómo está usted? Muy buenas, Chris Wayne No me lo perdí, pero no comenté ¿Por qué no? Tío, comenta Buenos días, tía ¿Cómo está usted? Pero bueno, hoy vamos a seguir con lo digital Para ir dándole cañita brava a esto Por cierto, desde aquí, antes de empezar Voy a mandar un saludo A un muchacho De... creo que tiene 11 años ¿De 13 años? 14 años No sé cuántos años No sé cuántos años tiene Benjamín Santiago Benjamín Ferreira Que resulta que me sigue por... Fielmente por YouTube Y me ha pedido que si le podía saludar desde el directo Así que Buenos días, Santiago ¿Cómo está usted? Es de Argentina Y creo que se ha abierto un canal Para ir contando sus cosillas Así que si queréis buscar su... Su canal de YouTube A ver si me acuerdo cuál es Porque... Creo que era Santiago Benjamín Ferreira O algo así No lo sé Bueno De momento lo que vamos a hacer es Hacerme a mí más pequeñito Que no soy tan importante Vamos a ver dónde estás Aquí Y... Miren, mi mujer se ha marchado corriendo Y aquí me voy a poner yo Por aquí Así se puede Mientras dibujo por aquí Y los dibujitos aquí Vale Bueno, 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 bueno Ya está Esto está Así Vale Hola, buenos días, Santiago Aquí tengo los paquetitos Mira, es justamente el tuyo Santiago Preparado para enviar esta tarde a correos Vamos a ver qué estamos haciendo yo por aquí Vamos, funciona ¿Por qué no quieres funcionar? ¿Por qué no quieres funcionar? Ahora, ahora sí Estamos entintando al muchachito de este ¿Pues escucháis la música, por cierto? No me acuerdo nunca de qué grosero he estado utilizando para este Pero yo creo que es finito No puede ser muy grueso Sí Ah, sí Vale, perfecto Pues hubiera estado bien que hicieras algún comentario rojo, hombre No pasa nada Además yo estaba esperando alguna cosa tuya Alguna maldad tuya de las buenas Es que ya si no hay maldad de las tuyas Este no es lo mismo ya No es lo mismo Me siento vacío Ay, espero A ver si te gusta A ver si Os hace gracia Y os gusta El cuento Espero que sí Y si no, pues Pues Un poco mala suerte Oye, que mal ¿No? Así el pelillo Y Vale, así se queda Fuera, fuera Muy bien ¿No se escucha la música? Bueno Vamos a ver si os la puedo subir un poquito Ay Por alguna razón Se fue el escritorio La música del escritorio Vamos a ver Captura de salida de audio Audio del escritorio Vamos a ver ¿Eh? ¿No se escucha? A ver ¿Hola? ¿Se escucha ahora un poco de música? No lo sé Vamos a ver Vamos a ver Esta es una banda sonora Una de las canciones de Transformers No sé cualquier número De todas De Transformers Vamos a poner Desde el principio Que me gusta Es de esas canciones Que va encrechendo Es que me pillaste solo Con los peques Haciéndoles la comida Te tenía puesto en el móvil Y me comía por dentro Por no poder replicar Entonces está cumplida mi maldad Si te pilló mal Y estabas ahí Mordiéndote la lengua Pues entonces Me hace mucha gracia Y me alega Me has hecho feliz Antonio Rojo Bueno, ¿qué te pareció El dibujín Con rotulador Y lapicerillos Si es que en el fondo Lo de menos es Es la técnica que se usa Es En realidad es eso Es una técnica Tiene sus Sus cosas buenas Sus cosas malas Está claro Cada uno tiene sus pros Y sus contras Sus ventajas Y sus desventajas Pero como nos hemos cuidado Con Con Una manera de trabajar Que es la del Rotulador Es algo muy manual Pues La transición Nos cuesta A mí me costó Al principio Pero bueno Al final te haces Pero lo que yo sí que Tengo muy claro Es que cuando uno Dibuja Con el ordenador Lo que no puedes Estar esperando En Sacar el resultado O yo creo que es Una equivocación Esperar sacar el resultado Que sacarías Con otra técnica Es que intento Hacer una especie De acabado Como de De óleo De pastel Para eso utiliza Pastel Para eso utiliza Óleo Yo creo que Evidentemente El ordenador Hace una especie De Los programas Perdón No son los ordenadores Son los programas Hace una especie Como de Simulación De lo que De cómo sería El resultado En una técnica Pero Pero en sí mismo Al final se transforma En una técnica Ya Diferente Porque Cuando intentas Emular El Yo qué sé El acabado de un aerógrafo En el ordenador Te surge Un resultado final Que si es bueno Si tiene calidad Ya de por sí Empieza a tener entidad Y lo que empezó Siendo algo Que emulaba algo Se convierte En un estilo Diferente Eso es bueno Vamos a ver Cómo tengo Las botas De este muchacho Este muchacho Y es el villano O sea que Ya que estoy Voy a hacer JPG De esto Para no tener que abrir Siempre el archivo Vamos a ver La 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 Pues son unas botas Muy normales Y muy corrientes Vale Ya está Vamos a guardar JPG Guardal Y ahora Cerral Abril Bajal Resolución No me interesa tanto Solamente referencial Guardal 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 Muy bien Pues seguimos Ángel Parra Buenos días ¿Cómo está usted? Hombre Y Chilurni Chilurni Gorum ¿Qué tal estás? Caballero ¿Qué tal por Asturias? Tengo un amigo Que Quiere Este año Escalar El Naranjo De Bulnes Y Me Tenía a mí Como Abrevías Pero Este año Con Todo el curro Que tengo Y Lo que estoy Engordando Con la Con la En la Cuarentena Aunque hago Un montón de ejercicio Pero ya no es lo mismo Ya no es ir a correr Ya no es Lo que hacía antes Pues no sé Ya si voy a poder ir al Naranjo No porque pese más Sino porque no Tengo los dedos Tiernos Ya Pues tengo tiernines No hay callo No hay nada Por cierto Os gusta este formato De De Emisión Así Con mi jeta Aquí En pequeño Luego Esta otra cámara Que se ve así Mientras estoy dibujando Y luego La chisma Viendo Como se dibuja Os autoengañáis Y si es lo mismo Podéis abocetar Con la plumilla Sí Pero es que me parecen Pasos Intermedios Innecesarios Yo Conozco A Sé que hay un montón De dibujantes Que tienen Incluso una tableta De estas Y hacen su boceto En papel Lo entintan en papel Luego lo escanean Redibujan Y limpian El ordenador Y editan Todo Al final En el ordenador Si ya lo tengo Todo aquí No tengo que hacer Esos pasos Intermedios En los que merma La calidad Porque Tú vas a trabajar Sobre un escalinado Que luego vas a trabajar Que luego vas a No sé Una serie de pasos Que a mí me parecen Me parecen Innecesarios Hola cariño Ya estás Sobre todo Por la Facilidad Que me Que me Proporciona Las Las ventajas Que me proporciona Todo esto digital Que es el Ahí va Que es el poder Ir retocando Eso a mi antojo Esto a mi antojo Que creo que es Una ventaja Bastante interesante Muy buenas Tamara ¿Cómo está usted? Chilurni Dile Que no vaya El naranjo Se pasa muy mal Bueno Eso es Pero tú Tú exageras Mucho Yo A ver Es verdad Que para alguien Que no ha ido Nunca a la montaña Y demás Fue un poco Fue durillo O sea Eso yo lo reconozco No te lo voy a negar Pero tío Yo Ahora que estás Por Por las Asturias Te Te invito A que Hagamos una salida Un día Y vayamos Y vayamos Otra vez para allá Y vayamos Con otra actitud Con más tranquilidad Sin ningún tipo De prisa Sin ningún agobio Sin nada ¿Sabes qué pasa? Que yo en esa época Era la primera vez Que subía el naranjo Y Me subo Si es necesario A la tienda de campaña O lo que sea Yo prefiero dormir al raso Y al aire Leches Las tostadas ¡Ay, Ángel! Muy bien A ver qué decís por aquí El negro No es lo mismo Negro que negro Claro, no, no, no Claro, exacto Luego cuando vas a pasarlo Pierden Pierden Hay cosas que se pierden Esto no lo puedo apuntar aquí Acordaros de que es importantísimo Lo de las tangencias No puede una cosa acabar Donde hay Donde está otra Porque Los dibujos son Una concepción Un artificio Es una Es una Es un grafismo abstracto Que No responde a la realidad Entonces cuando hay líneas Que se cruzan Que mueren en el mismo sitio Tu cerebro Tiende a no completarlas De manera correcta A lo mejor te las puede poner Donde no son Vamos a hacer un poco de culillo Vería por aquí Vamos a hacerle más culillo A este hombre ¿No? Vale A ver, a ver, a ver Que se me queman No se quemaron No se quemaron Vaya hombre Lo siento Ángel Parra De todos modos Tío A las 11 de la mañana ¿A qué hora te levantas tú? Ángel Parra Por Dios Por Thor Por Odín Muy bien, gracias Ricardo Espero que vosotros estéis todos muy bien Me alegro Me alegro Me alegro Estamos todos muy bien Aquí con los apuntes de arqueología Ay, estás haciendo arqueología Vas a llevarte un sombrero Y un látigo Que me están matando Pues no Que no te maten Venga Que ya queda menos Para verte Tamara Así A ver si nos juntamos todos Ah, y aquí ya tenéis una conversación Vuestra personal Vale Vamos ahora A hacer A este otro personaje Que creo que me lo voy a separar Voy a poner aquí A Valtark Replicar Fuera No, coño Que gilipollas estoy Y además Valtark Es con K Al final Que torpe Que torpe Ahora sí Y ahora este Le borramos La tinta Vamos allá Esta es una de las ventajas Que ofrece El trabajar Directamente todo en digital Si yo hago el boceto En lapicero Que es muy agradable Hacer los bocetos en lapicero Mola un montón Y además el trazo Incluso el ruido La textura Todo eso Luego voy a tener La escena toda entera O eso O trabajo en tres o cuatro Papeles diferentes Y si luego tengo que cambiar Lo que sea Porque yo puedo haber He hecho una composición Del dibujo Muy bien Estupendo Manífico Todo cuadra Todo está perfecto Perfecto Vale Pero luego Si tú lo haces Respondiendo a un cliente O incluso tú Estabas pensando En publicarlo En un formato Y luego De repente Cambias de opinión Y ves que te conviene Más hacerlo en otro Pues vas a tener que repetir El dibujo entero Así de claro O la persona Que te lo vaya A digitalizar Y a tratar Se lo come Con patatas Y trabaja un montón Me encantaría Hacer una especie De Indiana Jones Indiana Jonas El trazo A lápiz Sobre un papel No es más Que grafito Y la textura De papel Entonces Lo que digo Es que Me hace mucha gracia Ver A bocetar en digital Con un pincel Que imita ese trazo Lo veo Una tontería graciosa Bueno En realidad es una añoranza A lo que tú estabas haciendo Cuando dibujabas en papel Es como esto Del color azul Yo no necesito Ponerlo en color azul Lo puedo bajar de tono Y ya está Pero es Es como una especie De recuerdo De cómo se Trabajaba En dibujos animados O en cómic Porque sabías que El lapicero azul En el escáner Se eliminaba Mucho más fácil En el escaneado Tenías que eliminar Solamente un canal De colores Y ya lo tenías Es por eso En realidad Son añoranzas Y nada más Pero Sí A ver Yo te lo reconozco A mí me gusta mucho más Hacer el boceto en papel Pero es que Le encuentro mucha más ventaja Hacerlo todo aquí Íntegramente Sobre todo porque luego Lo guardo en una capa Y muchas veces Si tú lo sabes Antonio Que El boceto Muchas veces Tiene mucha más Soltura Y más gracia Y es mucho más bonito Y más interesante Que la tinta Que luego haces A no ser que la haga Diego Moreno Claro Y eso lo pierdes En el momento Que metes la goma De borrar Pero lo guardas Aquí en una capa Pones la tinta encima Y luego ya está Luego mira Va al top Ya ha quitado el lapicero Ya está No me molesta Y ahora trabajo solamente sobre A ver Hay que reconocer Que el digital Tiene unas ventajas Muy grandes Pero vamos Que esto es una cuestión Muy personal Si alguien no está a gusto Con una manera de trabajar No es un modo No es su forma De hecho Tú tienes ordenador Tú digitalizas Y luego tú lo haces En el ordenador Muchas cosas Pero no es El medio En el que te sientes cómodo Pues para qué corajo Vas a estar haciéndolo Todo el rato ahí Si no es donde te sientes cómodo Es una absurdez Tu campo es el lapicero Y la tinta Lo manejas Perfectamente Y el otro día En la entrevista Que nos hizo Ay Oca Lo dijiste muy bien Lo de que Un poco como que Había que actualizarse Tal y cual Y tú dijiste No, no No era eso Era que Que si lo digital Como que se va a comer A lo manual Y que no 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 deja de ser Una herramienta El formato Va a ser Al fin a papel Impreso O digital Para la web Y lo puedes hacer Perfectamente En papel Y lapicero Y digitalizarlo O sea Es que no hay ningún problema En realidad Se trata de Uy Estoy borrando En realidad Se trata de Cómo te sientes tú cómodo Mira El otro día Estaba Este Pedro Perico Caos Hablando sobre No Caos no Era Miguel Ángel Ruiz Sobre Por dónde empieza Y él empieza siempre Con las pestañas Y yo siempre empiezo Con las Con las narices Porque como tengo Una tocha bien Hermosa Pues tiendo Dibujarlo así Pues corrección Yo no quiero Pascorrección Carajo Yo quiero hacer El dibujo Que quiero hacer Ahí está A ver Qué decir Por aquí Qué tablet digital Recomiendas Para que Comience Mi crío Es que estamos Hablando de pasta Ángel Parra Yo no te puedo No sabría Que recomendarte Yo estuve Durante Muchos años Trabajando Con una Intuos Del año Catapum Chinpum Que además La jubilé Hace nada La jubilé Pero estaba En perfecto estado Lo que pasa Es que El software Los sistemas Operativos Avanzaban Y ya no había Software De actualización Para la Wacom Así que Empezó a fallar Y tuve que Desecharla Por esa razón Pero Invertir dinero En una Tableta Ahí yo estoy Con Antonio El papel Y el lapicero El papel Y el lapicero De toda De toda la vida Si es que Es lo mejor Te llevas Una libreta Y no se te van A agatar Las pilas Y es que Al final No deja de ser Una herramienta Con la que vas A trabajar No es O sea El formato digital No va a hacer Mejores dibujos Si tú no dibujas Bien Da igual Lo que hagas Da igual El formato Que utilices A ver Cómo tengo Cómo tengo Solucionado A mi hermano Que hace tanto Que no lo dibujo Vale Sí A ver Aquí está En una lucha Encarnizada Como podéis ver Si va a ser El final De la historia Bueno no Va a ser uno De los finales El final es otra cosa A ver Cómo tengo El último resto A ver Esta está De espaldas Este me interesa Vale Y tiene El cinturón así Vale Guardamos Ay Que te sea leve Mi niña ¿Por qué Tamara? ¿Qué te ha pasado Tamara? Muy bien Vida aquí Estudiando también A ver No habléis de estudiar Ya tuve bastante Con la constitución Y el código penal ¿De qué trabajas Ángel Parra? Ya Así Matamos dos pájaros De un tiro Hoy estoy un poquito Un poquito más pocha Pero bueno Luchando Ánimo Tamayo Ana Ánimo No desesperes Ni aflojes Sí, sí A eso me refería Que lo hacéis sin necesidad Por el look lápiz Sí, es por el placer Es como A ver En el fondo Es como dibujar Hay gente De hecho incluso Que las Wacom Te vienen con Una serie de puntas Y hay algunas Que tienen una textura Que simula O recuerda A la textura No, lo mismo A la del lapicero El grafito Y el papel Yo no tengo esa necesidad La verdad es que Me he hecho muy bien A esto Y de hecho Me encanta La textura De un rotulador Muy suave Sobre un papel Satinado Satinado Que es una cosa Suave, suave Suave Me encanta El azul Es un color Que abre la mente Gris bloquea Ah Interesante Sin saber de dibujo Me imagino Que la gran ventaja Es que puedes deshacer Sí Esa es Una de las grandes ventajas Pero es que Tiene Tiene muchas Tiene muchas Tiene muchas ventajas Vamos A mí me parece Que ofrece Un mundo Muy interesante De hecho Yo ya te digo Antonio Yo cuando empecé Con El mundo digital Tejé totalmente De dibujar En lapicero Y En formato Clásico Y Decirte que No lo eché Menos No es cierto Pero Igual que cuando Pintaba cositas De acorela También Eché de menos El dibujar O sea Pintar acorela Pero Al final Me requería Un tiempo Que no Me podía permitir No sé Eso queda Un poco raro Así Lo dejamos Eso es Estoy planteándome A ver Que es Chilurdi No Eso ya lo he leído Vicente Fenol El miércoles Me llega Una Uyun Si Hay Mira Respondiendo Ángel Parra Si al final Resulta que Por lo que sea Estáis convencidísimos Si queréis Comprar una tablet Al niño Y demás Lo mejor Es la Wacom Pero Es caro Es caro Y no está Al alcance De todos los bolsillos Ni por el forro Y La verdad es que Si es una cosa Para aprender Hay un mogollón De Tablas Tablet Como la Canvas Guion Estas cosas Así Que no están Nada mal Y están A la mitad De precio Bien a Wacom De todos modos Ahora las Tablet Casi todas Seguro que tienen Un pequeño Aplicación Para dibujar Y si es solamente Para probar Para ir viendo Que tal Y si le gusta Pues A lo mejor Con eso es suficiente No hace falta Este tiene Las muñequeras Así No me acuerdo Ah pues si A lo mejor Debería ponerme Esto aquí Al lado Para recordar Cómo son Los personajes Qué desastre Pero vamos Que es una inversión Es que No es moco De pago Es una inversión Y a no ser Que estés seguro De que Vas a utilizarlo Mira Una de las ventajas De trabajar en digital Y de trabajar Con Clip Studio Yo voy a pedir A Clip Studio Una paga O algo Una subvención Porque vamos No hago más Que hablar De Clip Studio Parece que es que sea Comercial De Clip Studio Y no Este no Este tampoco Vale Lo vamos a dejar ahí Esta es una De las grandes Ventajas De Clip Studio Te giras Borras esa tinta No sé Vicente Si eso es cierto La utilidad De abocetar Con el azul O el rojo Es poder eliminarlo Luego fácilmente Con la herramienta De canales Exacto Desconozco La psicología Tras eso Nunca lo he escuchado De toda la vida Si ha abocetado Con el gris O con lo que Hubiera Sin un motivo Freudiano Es que A ver En grises Es donde tú Puedes hacer Una buena gama De La base Del dibujo Es el encaje Y la mancha El encaje Para ver La composición Del dibujo Si los elementos Que ocupan Un volumen Y tienen unas formas Y unas direcciones Hacen que La escena Que estás dibujando O que vas a fotografiar Es correcta Y una vez Que tienes eso Empiezas a ocuparte De las manchas De 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 los tonos Que tiene A grandes rasgos Si tú Te fijas En como Boceta Maki Por ejemplo O Como Boceta Este Luis Morocho Hacen manchas No hacen líneas Como hago yo O como hace Por ejemplo Antonio Rojo O hace Miguel Ángel Ruiz Que hacemos nosotros Más líneas Ellos no Ellos hacen manchas Son dos maneras De hacerlo Perfectamente Válidas Entonces Ahí sí que Es necesario Ver un poquito Ese tono oscuro Que lo puedes conseguir Con el azul También Pero también Es verdad Que ahí Te has acostumbrado A hacerlo De una manera Eh A ver Así Vamos a A ver Esto así Eh Eh Ya me sé Lo que estaba diciendo Así Vamos Que al final Todo depende De como Uno se sienta Más cómodo Nada Más De como Se sienta Uno más cómodo Vale Vamos a Ahora Ay Llevo fatal Hacer los círculos Pero veas Eso Antoni Me pasa Con la tinta O sea A mano O O el formato digital Me da igual No Quedo nunca Contento Con el círculo Tal como Lo sacan Así 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 Yo también Desconocía Que hubiera Un 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 motivo Psicológico Del color Hombre sí Todos los colores Influyen Eso está claro Pero tanto Como para eso La verdad es que Lo desconozco No Vamos a eliminar Esta tinta Así Muy bien Me he dado cuenta Que sin quererlo Ni pretenderlo He ido Me está saliendo Cada vez más De manera natural Dibujar Las manos Los dedos Y esas cosas Que yo siempre lo he hecho Como choricitos redondos Me empiezan a Resulta caer más natural Hacerlo Como con líneas cuadradas Estas cosas En mi vida ¿Por qué? No lo sé ¿Importa? No Cambio Nada más Cambiar es bueno Cambiar normal No pasa nada Por cambiar ¿Verdad que sí, Elia? Por supuesto Eso es Se te ve la escuela De Granja Madre mía Qué barbaridad Dibujo Ah, muchas gracias Caos Pues la verdad es que sí Fíjate que a mí Me apasiona mucho más Este Asteris Obelis Y he leído mucho más Un momentito He leído mucho más Mortadelo Pero mi estilo Sin yo pretenderlo Siempre ha ido Hacia Jan Jan, perdón Que si me escucha Diego Moreno Decirlo así Es verdad Es verdad Y me alegra Que te guste Pedro A veces la perfección Absoluta no se consigue Ten en cuenta Que a un herrero Le costaría también Hacer una maza De bola totalmente esférica Las deformaciones molan Sí, sí, sí Pero yo soy de los que piensa Que cuando hay intenciones Cuando está bien Pero cuando O sea Las cosas tienen que Estar claras Que sean Que tienen que ser Por así decirlo Inequívocas Si tú haces algo Que se vea claramente Que esa era tu intención Porque cuando A veces De pura suerte Salen cosas que están bien Pero lo normal es que Si no era tu intención Se nota Se nota Que ahí hay algo Que falla Y si yo quiero Indicar Que efectivamente La maza No es perfecta Tengo que hacer Un trazo Que lo que Que en cierto modo Lo No te lleve a confusión Y que realmente sea así O sea Que tendría que hacer Una perturbación Y que no había fuerza aquí A ver Por ejemplo Creo que era esto A ver No Es demasiado Corregir Simplificar Punto de control Pinzar No Pinzar No Este tampoco Tu dibujar ancho No es este Es este Ah no No lo quiero simplificar No era esto Era A ver si me acuerdo Cual era No era esto No Bueno Que se le puede Si fuera una deformación Tendría que estar más clara La deformación Es verdad que la perfección No existe Pero Hilando tan fino Es un poco O sea Hilar tan fino Es más propio De 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 dibujos más realistas Cuando estamos hablando De algo tan Que funciona con unas Pautas tan Marcadas Como es el Comic cartoon Que tiene unas Unos tracios Y unas líneas Que al final Son Artificios Yo estoy dibujando Los ojos Así O la nariz Así Y es Una concepción De como se dibujan Las narices Que es una Concreto Uy que mal Esto está fatal Oh A ver si Esto de aquí Está como el culo Acabo de ver Una cosa fatal Aquí A ver Claro Es que los dedos No pueden estar En esa posición Que torpe soy Estos dedos Jamás estarían En esa posición Si estamos hablando De esto Así Vamos a hacer Del meñique Hacia arriba Así Eso sí Ahora sí De todos modos Con lo despistado Y torpe Que soy yo Algunas veces Para mí El digital Es una salvación Porque Como ya he dicho Una vez Cuando dibujaba Sobre todo Con la tinta Chinina y plumilla Mi amigo Harry Que no sé Si estará por aquí Me lo dijo Una vez Pero que has dibujado Dos manos derechas Tu estilo Siempre fue muy Han Siempre lo pensé Pues sí Yo digo Han No Jan Es Jan Entiendo Por como Que él es catalán Creo Y se lo he escuchado Decir a A A Diego Que es también Muy cuidadoso Con las palabras Mira Ahí estamos Con lo de las tangencias Esta línea de aquí No puede estar Tan cerca De estas Mandibulitas De esta cosa De la De la Muela Porque Lleva a confusión Aquí tengo tantas líneas Que no sé dónde Lo voy a meter Así Así Y eso Podría ser un problema Lo de que se parezca Tanto a un Dibujante Bueno Y así Que ya existe Pero Pero con el paso del tiempo Yo es que Soy así Mi estilo es ese Y ya Pues ¿Qué quieres que te diga? Pues ya está ¿Qué le vamos a hacer? Vale A ver qué pone Vicente Fenol Nos manda un enlace aquí El poder de los colores Sí Es verdad que A ver Los colores te influyen Tú Si tienes que pintar un dormitorio No lo vas a pintar de rojo Porque a lo mejor Te pone un poquito de los nervios Para dormir Coges tonos fríos Azul Un moradito Como mucho Un verde Como mucho Para que te ayude a dormir Mientras que Un color amarillento Anaranjado Para un salón Un comedor Una cocina Da una sensación De viveza Y de diferentes Es como cálido Interesante artículo Referente al tema de color Sí señor Yo Si hay que ponerse Tiquismiquis Veo el palo de la maza Muy delgado Ah pues no Ahí sí lo vamos a dejar así Tiquismiquis Chilurnigodum Ah por supuesto Que esas teorías Sobre el color Son ciertas Como pintar un hospital De azul o verde Etcétera Pero yo hablo De la boceta Si se boceta De un tiempo para acá En azul o rojo Que yo lo hago Distintamente Es por el uso digital Que luego le voy a dar El dibujo Los demás colores Cuestan mucho eliminar En los canales El rojo Y el azul No Exacto Esa es la función Real que tiene El 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 dibujar Con un color Nada más Solamente esa es la función No tiene otra O sea más allá De que luego tenga Los colores Tengan una Una influencia psicológica Si realmente fuese así Tú dejarías un acabado En azul Para expresar algo Y me imagino Que en algunos cómics Así Como más Experimentales Trabajarán eso ¿No? Pero Pero Lo que es Para bocetar Yo considero Que lo mejor Lo mejor es El blanco y negro En la pijera Vamos En toda la vida Mi hermano Tenía unos pies Enormes Tenía un 46 y medio 47 Y me diría Uno 80 80 y algo ¿No? 80 y algo Yo también Tengo unos pedazos Pies Porque yo soy Mucho más Pismeo Y tengo unos pies De un 43 y medio 44 Ey A ver Cómo tengo esto Solucionado Uno Dos Y esto Vale Ay Qué era es Por cierto Y 42 Todavía tengo tiempo Qué bien Ay Que luego vienes tú Antonio Rojo ¿Verdad? Vale Más gordo Más gordo El palo más gordo Ay Dios Es que hay que dar gusto A todo el mundo Siempre Jopón Pues venga Vamos a movertele Un poquito Listo Vamos a hacerlo Más grandecita No Esto no vamos a hacer Más grande Esto vamos a eliminarlo Directamente Por culerillo Ese tío ¿Eh? Luego es que yo Tengo a intentar Agradar a todo el mundo Y al final Se sale con la suya Mamón asqueroso A ver A ver Chiluzni ¿Te gusta así más El palo más gordo? Tú lo que quieres Es un palo gordo En mi caso No boceto igual Si lo hago En lapicero gris O en lapiz azul Llámame loco Son sutilezas Que quizás son más Experiencia O nivel Lo mismo da Una cosa que traes Pero al final Todos estamos En este mundillo De una manera Casi siempre Muy autodidacta Y vamos Es que no hay más que verlo En este grupo Somos 10, 15 10, 12, 13 No sé cuántos Que estamos emitiendo Y dibujando Y cada uno Lo hace de una manera No hay dos Que lo hagan igual Y eso me parece Muy enriquecedor A ver si me gusta más Esto así Así Sí, me gusta Aunque esto En el dibujo Que he hecho La más cortita No sé si me gusta No, me gusta más largo Vale Guardando Vamos a ver Hace que no dibujo a groin Y en tinto a groin Vamos a la capa De doc Saber y groin Aquí No, doc Vamos a hacerle En un plano diferente No quiero que luego Se mezcle Vamos a hacer Este en otro plano En otra capa Lujo Lujo Y doc Doc tampoco lo quiero hacer En el mismo plano No Vamos a hacerlo aquí Y este es el segundo plano Y luego pic Vale Este vamos a duplicarlo Yo lo suelo decir Lo repito muchísimo Pero es que me parece Una ventaja Que a lo mejor Uno pierda un poco De tiempo En toda esta rama De capas Que estoy haciendo Y cada uno Con su nombre Con su grupo De capas Las sombras No lo he puesto Las sombras Con las cosas Tiene que ser Multiplicar Luz En el brillo Pero es que luego A la hora de trabajar Has perdido un poquito De tiempo En organizarte esto Pero a la hora de trabajar Tiene muchas más ventajas Porque vas a tenerlo Mucho mejor Mucho mejor Organizado Y va a ser Mucho 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 Mejor Fíjate si me apuras Voy a separar A A Bellas A B De Groing Vamos a poner primero A Groing Aplicar Un Groing Y aquí Bellas A B Eso es ¿Qué decir por aquí? Chilurni se ríe Sí, porque has conseguido Lo que tú querías ¿Verdad? Maldito Perro Me cago en la leche Voy a ir a Gijón Primero nos vamos a hinchar Las hidras Y a cachopos Y luego te voy a arrastrar Como sea A subir al naranjo No vamos a subir A escalar el naranjo Vamos a ir andando Hasta la base del naranjo Ya verás como no va a ser tan duro Y además tú ahora estás en forma Estás hecho una máquina Estás ahí haciendo Inboxing Y Y haces De todo Y haces cardio Y todo Hombre Vicente Cada uno usa lo que le gusta Simplemente es que te gusta Conozco a un amigo Que a voseta con lápiz naranja Pero luego no puede eliminarlo Lo deja Y queda un acabado bonito Debajo de la tinta Y no hay motivos En los gustos Solo gustos Exacto Así es como yo pienso No hay una fórmula mágica Única para todo Es que ese es el error Tendremos a buscar O pensar En algo que sea Universal Y no funciona así Y vuelvo a decirlo Como ejemplo Tenemos Grupo en Corona Ni uno solo Hace las cosas Igual a otro Cada uno lo hace De una manera No he perdido el toque Al hacer Al cerdo Qué bien Me alegra Me gustaba Hacer Al Groen De hecho Mi mujer Estaba diciendo Que por qué Iba a meter A Groen En esta historia Y Es que me parece Que es un personaje Que da mucho juego Es un cerdo Es como El humor El humor Exagerado Es un personaje Muy Al límite De la estupidez Del egoísmo De todo Tenía Así Como un mechón De tres pelos Por aquí Y me acuerdo Que cuando lo dibujé Por primera vez Era como un personaje De inicio En la revista Del cochinillo feroz Dije un cochinillo Porque tendré que hacer A un cerdo Y me gustó Lo dejé Y ahí se quedó Y hace mucho Que no hago nada Con él Y me apetece Sacarlo Además es como Mi No soy yo Evidentemente Yo soy Mucho más elegante Y más fino Y tengo mejor gusto Que este Cerdo Pero me hace gracia Me hace mucha gracia Así que Lo voy a hacer Eh Venga va Acepto ¡Aaah! Chilurni ¿Aceptas? Bien Pues tendremos que organizar Alguna Ahora Si vamos con Harry No te preocupes Que tú y yo Vamos a un ritmo Y él que tire Y que vaya A su rollo Y a su velocidad Y sus cosas de loco De parado El groin Tenía Solamente Tres dedos Uno Dos Tres Aquí En realidad Lo que quería Es que le estuviera Tocando el culo A ella Porque Él es así Hasta los momentos Más chungos Se comporta Como un cerdo A ver Un momentito Ah Que aquí lo tengo Sin camiseta Porque está muerto De calor A ver Redonda Vale Vamos a hacerlo redonda Ah Jejeje Bueno pues Tenemos que encontrar Ahora un momentito Un hueco ¿No? Es como Hiper delgado Pero con Barriga fofa El amigo groin Un hueco De hierro Un hueco De hierro muy rico muy bueno ahora llega la parte en la que no sé yo te acabo de decir esto pero no tengo ni idea de cuándo de hecho sin vinagre podríamos hacerlo porque tengo un volumen de curro si tangencias tangencias no Luego, si veo que esa mirada no me convence en esa dirección en la que está él mirando... Pues se la pongo en otra dirección, es lo bueno que tiene el formato digital. Las correcciones, que se pueden hacer sin ningún problema. El mazo era muy fino, el mazo era muy fino. Además hay que decir también que las piernas de Groen que son muy finitas, ¿no? Pues es así, amiguito, el personaje es así. Así que no lo voy a cambiar. ¡No! No sé si queda mejor los topos del calzoncillo de Groen en color o con trazo. Creo que lo voy a dejar así. Para solamente ponerlos con el color. ¡Vamos! 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 Dos c а t internally somos los que quieren sininar un montón con Antonio, que ayer pudieras meter un poquito caña en el directo, de hecho estaba esperando que dijeras alguna maldad tuya, coges mal el rotilador, como se nota que hay unos de digitales que estáis a apoyardados, a ver como rectificas ese trazo, cosas así, yo que sé, algo de maldad. Este cerdito pasa hambre, dale jamón del bueno, es que es un personaje que creé hace muchos años, y que era un cerdo, pero no un cerdo redondito, me hacía gracia que fuera un poquito, no crápula, pero un poco cabroncete, y claro, hacerle gordito, los gorditos normalmente tienden a ser simpáticos, o nos dan la sensación de simpático, y entonces un cerdito, podía ser simpático, y yo quería hacerle, pues eso, muy asqueroso al tío, un personaje desagradable, tonto, como las cosas malas, chulo, engreído, vamos, una maravilla de personas, vamos. Pero que no fuera un cerdo, o sea, no era un cerdo, cerdo, es que es como una persona mala, una persona... todo lo que puedes pensar de alguien que no es, o sea, todas las no-virtudes personas, en un cuerpo cerdil. Así. Me gusta. Es verdad que cuando se dibuja en papel, tiendes a pensar un poquitín más, y a hacer tu trazo, al final tu trazo es mucho más certero y más preciso, y con mucha más confianza, porque te habías pensado lo que ibas a hacer. Aquí como que, como que tienes que rectificar cada dos por tres, pues no sé, descuidas un poquito esa faceta. Vamos a quitar, estos están en el mismo sitio. Ahora voy a cerrar, y veis, ya se ve aquí. Como está basado en mi esposa, y mi esposa tiene la nariz así, que ya se hace así, además, y las caricaturas que se hace ella, se hacen unas caricaturas a sí misma buenísimas. Hacen las caricaturas muy, muy, muy buenas, porque son hiperesquemáticas, y con nada ya te ha planteado cómo es la persona, y la reconoces. Siempre me dicen, no, es que tú dibujas muy bien, pero ya, hacen unas caricaturas estupendas. Nada, nada. Bueno, quedan tres minutines. De nada. Ahora viene, ¿eh? mi némesis. Mi aschinemigo. Ay, Dios mío, este estaría, el dedo estaría así. Seguramente no tengo que pensar, ¿dónde está el dedo? Ahí estamos, bien. Vamos a quitar esto, para que no nos moleste. Gracias. 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 Bueno, pues Sony 59, guardamos aquí. Bueno, amiguitos Ya no queda nada Voy a ver, asegurarme Vienes tú, Antonio, seguro que vienes tú Pero voy a asegurarme quién va después también Y todo eso para recordaros Que esto no acaba aquí Que esto va más allá Que luego hay más gente Vamos a ver, programación Aquí el señor Miguel Ángel Yo me imagino que estaría ya cansado Y ha puesto ilustración infantil juvenil Por Almondroquez, conexión con Luis Morocho A lo mejor ha reglado de otro viernes Que hicimos eso, pero a mí Morocho no me dijo nada De hecho le he mandado un WhatsApp Y no se ha conectado conmigo Así que... Después viene Antonio Rojo a las 12 Diego Moreno en Vivito y Coleando Digo Diego Moreno, Miguel Ángel Ruiz Uy, qué cabeza tengo A las 6 llega Caos Con sus mega caricaturas A las 7 Luis Morocho a las 12 horas Desde el Perú Luis Morocho que acaba a las 8 O acabando la sesión a las 8 Con Luis Morocho Más tarde viene el show de Maki Mouse A ver qué hace Maki Porque siempre está saltando de un lado a otro En retoque y edición digital en Photoshop Hace dibujos Él dice que no dibuja bien Dibuja estupendamente bien Pero él no lo sabe Lo parece ser Y finaliza la semana Don Diego Moreno Con sus dibujos de Expo Intober Video Games Y... Me imagino Que el sábado Volvemos a tener Nuestro tapeo En el que nos reunimos todos Para decir Tontunás y babás Yo Este sábado No seré El anfitrión De la emisión Porque Me voy a ir con mi señora esposa Y mi retoña A la montaña A dar un pateo montañera A comernos un bocadillo de cecina Y... Me conectaré Pero no lo podré gestionar Y... Y bueno Ahí estaré Ahí nos veremos Bueno amiguitos Como siempre Me despido Con el chasquido De Thanos Y ya sabéis Que una de dos O desaparece todo el universo O detengo la emisión Pero las dos cosas no valen A ver Un momentito El Khan Page De Gran Enhauer